Ya tenemos el piquete, ¿no? Ruta 10 en el cruce con la 11. Y una primera situación en la que el camionero intenta pasar. ¿Qué hace? Vuelve a dejar una parte de remolque y se acerca otra vez al lugar, como vos decís. ¿Cuánto pasa? Unos 20 minutos. 20 minutos, a 600 metros está la situación. Y allí está, después de pasar y de evadir el primer piquete, el momento en el que colisiona con Jonathan Gardini, 38 años, cuatro hijos del Sindicato Único de Vigilancia Privada. Una víctima que no se esperaba esta situación, Rodi, porque era inadmisible. Después llegan los tiros del personal que estaba... Le disparan y no logra que pare. Se baja del camión, camina más de un kilómetro e intenta esconderse en otro camión, debajo de otro camión, y ahí lo detienen. Porque caminó corriendo 600 metros. Increíble, se esconde debajo de otro camión. O sea, tuvo noción de la fuga, tuvo noción de lo que hacía, tuvo 20 minutos para pensar, dejó el acoplado del camión cisterna, volvió. Pero por eso llama tanto la atención lo que dice su abogado. Aquí lo tenemos, Cristian S, 24 años, narcolemia negativo, no estaba drogado. Pero sí le encontraron 1.6 de alcohol en sangre, por eso está detenido. Y en este momento... Recordemos que es un chofer profesional, esto debió dar 0, no 0.5 como cualquier conductor. Está prohibido tomar alcohol, claro, porque es un chofer profesional. Por eso está detenido y en el día de mañana va a tener que declarar y dar sus explicaciones. No, 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 no.